Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues aquí estamos ya de regreso en las redes sociales. Estamos de regreso ahora acá, claro y directo. Antes que nada, y antes de platicarles qué es claro y directo, quiero agradecer profundamente, nuevamente, a todos ustedes quienes me hacen favor de seguirme a través de redes sociales y quien a lo largo de los últimos cuatro años y medio me acompañaron también en la radio. Como ustedes saben, el pasado mes de septiembre concluyó una etapa de Conexión Nacional, un noticiario que produjo Radio Independiente de México durante todo este tiempo, que se transmitió en casi toda la República Mexicana, más de 20 estados de la República, en una red de 40 estaciones de radio. El noticiario, como ustedes saben, entró en una etapa de reestructuración, de replanificación y todos estamos trabajando con mucho ahínco y con mucha dedicación para encontrar la forma de que el noticiario regrese al aire. Mientras esto sucede, y gracias a todos los comentarios que ustedes han hecho, a todos los comentarios que diariamente me están haciendo a través de las redes sociales, hemos decidido, el equipo que hacía y producía Conexión Nacional, hemos decidido comenzar esta aventura, comenzar este ejercicio de comunicación con todos ustedes a través de las redes sociales. Así que a partir de hoy y durante este tiempo, estaremos haciendo, en principio, intervenciones, análisis de la información más importante que se va generando en nuestro país y que se va generando también en el mundo, de la forma en la que en la radio veníamos abordando los análisis. Eremos haciendo análisis tema por tema. Esa es la idea. Así que de esto se trata, claro y directo. Vamos a hacerlo a través de tres plataformas que yo quiero poner a su disposición. Esta, que es YouTube, que no habíamos explorado, en la que no habíamos tenido participación y será esta la primera plataforma en la que daremos salida a los videos que ustedes van a poder ver y acompañarnos. Nos van a ayudar mucho con sus suscripciones. Aquí en donde dice suscribirse es en donde nos van a ayudar mucho a que el canal pueda ir creciendo, se puede ir fortaleciendo, que vayamos siendo cada vez más en esta comunidad y que puedan compartir nuestros videos. Darle me gusta y suscribirse y compartir el video. Eso es algo que nos va a ayudar mucho a todos para que la comunidad vaya creciendo y el canal se vaya fortaleciendo. Se los vamos a agradecer, de verdad, muchísimo que nos puedan acompañar y nos puedan ayudar con eso. Está también disponible la página de Facebook, la que ya conocen, mi perfil. Me pueden encontrar como Roberto Díaz Guerrero CD, CD mayúscula al final. Y este es el portal que ustedes quienes ya nos siguen aquí, pues nos conocen. Y les invito a que hagan aquí, pues, me gusta. Y en automático van a dar siguiendo, va a activarse el botón siguiendo. Y con esto van a tener ustedes también acceso a la información que vamos a ir publicando. ¿Qué vamos a ir publicando acá? Pues, además de la información que ya compartimos diariamente, los videos que vamos a estar publicando todos los días. Y, por supuesto, la cuenta de Twitter para quienes utilicen Twitter. Yo sé que no todos usan Twitter, que es como más complicado. Yo mismo no soy como muy usuario de la red Twitter, pero vamos a hacer el ejercicio. Si les parece, aquí vamos a colocar también, pues, los Twitter con los videos que vamos a ir colocando. La idea y la intención, ustedes saben, es que sigamos teniendo interacción, que sigamos teniendo comunicación, que sigamos teniendo la posibilidad de estar retroalimentándonos. De esto se trata, claro, y directo. Así que, a partir de hoy, estaremos en este ejercicio. Les invito, les pido que nos acompañen, que nos sigan, que nos permitan tener esta comunicación directa con ustedes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Aquí seguimos en contacto. Y recuerden, hablar claro y directo.